La canción es esperar, y yo que te busquen todas partes, que la noche va a decir a mi suerte. Hay un cabello, unirá tu cuerpo, para llenar mi amor. Y aquí bailando, otro de abrazar, otro de besar, el verazo mío, aquí, ¿cómo dice? Para besar, oír los caminos, hagas tu destino, vives el amor global. Para besar, oír los caminos, hagas tu destino, vives el amor global. ¡Osco, Massachusetts! Y aquí fue, bueno, el creador, prácticamente, de Grupo, así que, saludos para Jocelyn Lor, bienvenido. Vámonos con más. Se vale bailar, usted no sea bueno. Está en su casa. Sigue la rafa, sigue la rafa. ¡Síganos con el bolsillo! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Emos, mía! ¡Sigue la! 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 ¡Alcánzala!